Nos vamos con el vikingo para hablar de deporte. Vikingo, ¿te vas a vacunar en esta franja de embarazada de cuérpera? No. Bueno, entonces queda metido tu embarazo. Exactamente. ¿Se desmiente el embarazo del vikingo? Sí. ¿Hay algunos que están secándose la frente? ¿Por qué el vikingo? No solo el problema de gas natural. Sí, de gas envasado. Bueno. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Vamos a hablar de centrales. Ayer estuvimos dando la noticia de que Palma era el nuevo entrenador. Y a las 7 y 20 más o menos de ayer de la tarde se estuvo presentando Omar Palma como el nuevo entrenador de Rosario Central. Estuvo especial, estuvo belloso, hubo varios. Así que vamos a ver. Conocimos la primicia. ¿Vos decís? Sí. Bueno, vamos a ver la presentación de Palma. Yo sabía de que iba a ser difícil. Iba a ser difícil por la situación que estamos atravesando. Yo soy un agradecido a toda la gente de central porque sigo recibiendo mensajes, llamados de la gente. Creo que la gente tiene mucha confianza en mí y en la gente que trabaja conmigo. Y yo quiero agradecer primero a Gonzalo, a Norberto también porque me dan la posibilidad después de tanto tiempo de volver a estar en mi casa. Pasaron muchos años, muchas cosas, pero no me interesa lo que pasó, ya las cosas quedaron atrás. Yo simplemente vengo con un anhelo que sé que para mí va a ser muy difícil. Yo siempre digo que no hay que mentir. La realidad hoy te dice que estamos en una situación futbolística complicada. Pero soy consciente también de que puedo revertir esto yo y toda la gente que está conmigo. Y de no haber tenido la posibilidad de que Norberto y Gonzalo me dieran esta posibilidad. Lo acepté porque creo que tengo un plantel que puedo salir adelante. Tengo jugadores de jerarquía, si bien los resultados no se han dado, yo creo que hay que trabajar mucho en lo anímico. Conozco muy bien los jugadores, los que son de acá del club los conozco muy bien. Y los que han venido también porque he viajado mucho a ver a central. Yo lo único que le prometo es la seriedad que he tenido siempre como jugador de fútbol. ¿Cuántos entrenadores con experiencia en la divisionaria no han podido quizás encontrar el equipo? ¿Cuáles son las razones de esta situación deportiva? Yo creo que esto es un problema futbolístico, que no se ha encontrado el equipo. Nunca se pudo mantener un mismo equipo. Tuvimos muchas falencias defensivas. Yo creo que central, yo lo vi todos los partidos que jugó. Y yo creo que jugando malas y todo, ningún equipo lo superó ampliamente a central. Por eso te digo que hay que revertir algunas cositas, cambiar algunas cositas. Y con eso yo creo que vamos a mejorar. Omar, ¿lo ves a central jugando la promoción dentro de un mes y medio? Estamos a 7 puntos. Estamos a 7 puntos. Yo creo que nada es imposible. Todo depende de nosotros. Si yo puedo conversar mañana con los muchachos y decirles clarito cómo son las cosas conmigo, que conmigo va a jugar el que esté mejor. El que esté bien físicamente y el que adentro de la cancha a mí me demuestre de qué por qué está en central y por qué se pone la camiseta de central. Ahí estaba la palabra de Omar Palma, que ya es el nuevo entrenador de Rosario Central. Fue presentado en el cliente de Rollito. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Edición tomada por Belloso y Especiales. Especiales que unos días atrás había dicho, lo había descartado porque no tenía experiencia. Están haciendo tiro al arco y pateen en el otro arco. Hay dos arcos. Bueno, ahí está. Bueno, listo. Y bueno, Palma que dijo que es el desafío más grande de su vida, que no le va a temblar el pulso, se le tiene que pedir consejo a Sof. Está contento con el plantel, por lo que decía. Sí, dijo que tiene muy buen plantel, que tiene calidad el plantel. Dos días, ya va a empezar a pedir esfuerzo. Él llegó y dijo que la situación es complicada, por lo menos no mintió. Ya lo sabemos. Yo que no entiendo nada, chicos, me doy cuenta que las historias están al horno. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, ella va a estar entrenando. Muy bien. Así que va a ponerse en marcha la etapa Palma como técnico en Central. ¿Vamos a hablar de la selección argentina? Que la suspicamos, diría Juan. No.